Yo he visto quién de forma inmediata logra en la primera semana las firmas necesarias que se lograban y quiénes fueron batallando más en la recolección. Yo veo el sentir y siento que hoy los mexicanos quieren sentirse ahí representados con un perfil que signifique un cambio. Yo reconozco la experiencia por supuesto de Beatriz, reconozco por supuesto la experiencia de Santiago y tengo muy claro la frescura, la atracción, la confianza y esperanza que ha significado Xochitl Galvez. Estamos haciendo construir la coalición más amplia en la historia de la oposición, una coalición que sume a quienes queremos que las cosas cambien y vemos que van de mal en peor hoy en México y una coalición que en Acción Nacional deseamos que no queden tres partidos. Nosotros vamos a seguir insistiendo formal o informalmente que quienes militan en el partido de MC se sumen a Estregan Frente Amplio por México porque aquí nos requerimos todos. Estamos viendo cómo quieren adoctrinar a nuestros niños, nos requieren unidos, fuertes, echados para adelante para el próximo año poder rescatar a nuestro país. ¿No le está haciendo el trabajo sucio a López Obrador al no sumarse con ustedes? Yo no tengo la menor duda de que quien divida el voto opositor le haría el trabajo sucio a Morena y a López Obrador. Por eso nuestra convocatoria para todos los que se dicen opositores a que realmente se comporten como opositores.